Gracias por haberte unido a nosotros en este maravilloso viaje del agradecimiento que juntos vamos a emprender, donde nuestra guía será la Santísima Virgen María, la mamá de Jesús. De su mano vamos a aprender semana tras semana una razón por la cual deberíamos estar agradecidos con Jesús. Ella, la perfecta, la inmaculada, la más indicada, nos va a enseñar a cómo mejorar nuestra relación personal con su Hijo. Esta semana todavía no hablaremos de un motivo o de una razón concreta de agradecimiento, eso lo empezaremos a hacer la próxima semana. Hoy vamos a dar una introducción general a esta serie con una fundamentación bíblica y sus consecuencias, para que veamos cuán importante es la virtud del agradecimiento en nuestra vida espiritual y en nuestra vida diaria, en nuestra relación con nuestros hermanos, con las demás personas. La cita más importante donde aparece claramente la virtud del agradecimiento reflejada está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17 de los versículos del 11 al 19. Ahí vemos claramente cómo Jesús cura a 10 leprosos, pero solamente uno regresa a Jesús a darle las gracias. ¿Dónde están los otros 9? No eran 10 los curados, dice Jesús al único leproso que regresa. Y al final le dice, vete que tu fe te ha salvado. Es curioso porque a los otros los curó, solo Dios sabe si se salvaron, pero a este que regresó a darle las gracias no solo fue curado, sino que por su fe, por su agradecimiento, fue salvado. Luego la otra cita bíblica importante, donde Jesús claramente nos dice lo siguiente está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 11. Os he dicho todo esto, dice Jesús, para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea colmada. Inmediatamente después de este versículo, Jesús dice, este es mi mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Por lo tanto, el agradecimiento produce alegría. Jesús es el mayor ejemplo de agradecimiento. Un corazón agradecido siempre está alegre. Y esta alegría produce amor a los demás, esparcir alegría. Esparcir alegría es amar a los demás. La última cita bíblica la encontramos de la mano de San Pablo en la carta a los colosenses, en el capítulo 3, versículo 15. Nos dice San Pablo claramente, sed siempre agradecidos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el agradecimiento en nuestra vida? Bueno, cuando tú te fijas en las cosas negativas de tu vida, en aquellas cosas que van mal y solamente te aprendes a fijar en eso, eso enferma a tu alma, eso no soluciona nada, eso no soluciona los problemas. En cambio, cuando aprendes a fijarte en las cosas positivas de tu vida, y si eres cristiano, entonces diremos en los pequeños milagros y en los grandes milagros también que Dios ha hecho en tu vida. Cuando empiezas a recordar, a hacer memoria, porque el agradecimiento es la memoria del corazón, empiezas a recordar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, entonces eso le da salud a tu alma. Porque no te centras en las negativas, sino que te centras en las cosas positivas. No significa que vamos a negar las cosas malas que están pasando en nuestra vida o a nuestro alrededor. Precisamente significa que vamos a poder enfrentar mejor los momentos difíciles de nuestra vida si aprendemos a tener un corazón agradecido, un corazón que se aprende a fijar en las cosas buenas que nos ocurren en nuestra vida, porque solamente un corazón que está agradecido está fortalecido para enfrentar los momentos amargos. Y esto nos lleva a otra consecuencia. Un corazón agradecido está siempre con la mirada fija en Dios, amando a Dios. Dice el Señor, en esto se resume en la ley y los profetas, en amar a Dios sobre todas las cosas. Amor a Dios. Esto para nosotros, los franciscanos de María, es importantísimo para toda la iglesia. Siempre ha sido así. Nosotros titulamos a este mandamiento o hacemos frente o intentamos llevar a cabo este mandamiento diciendo, por ti Jesús. Esa es nuestra frase de oro. Eso es como una dinamita, como una explosión espiritual que hace encender tu corazón que te mueve. Por ti Jesús, por amor a ti. Yo personalmente le digo mi propio salvavidas. Cuando no tengo ganas de hacer algo, cuando tengo pereza, porque somos humanos y a los sacerdotes también nos tienta la pereza. Cuando no queremos hacer un favor, cuando nos llega la tentación. Este es mi salvavidas. Por ti Jesús, por amor a ti. Contigo tengo una deuda de agradecimiento. Contigo tengo una deuda de amor. Es por ti Jesús, por amor a ti. Cuánto me has amado. Cuánta sangre preciosa tuya derramaste en la cruz. Y cuánto me sigues amando. Cuánto me has amado. Y empiezo a recordar en mi cabeza, como en una película, todas las experiencias que he tenido de Dios. Y entonces me digo, es posible que ahora yo diga no. Por lo tanto, queridos amigos, el agradecimiento nos hace tener la mirada puesta en Dios, como la Virgen. Pero además esto tiene otra consecuencia. Nos hace tener la mirada puesta también en los hermanos. Esta es la lógica consecuencia. Solamente un corazón agradecido, un corazón que está alegre, es un corazón que va a amar a los demás. Que aprende a ver las necesidades de los demás. Que aprende a escuchar el susurro de los demás, aunque no estén diciendo nada. Los gritos de auxilio que los demás nos están diciendo. Y así nosotros entonces podremos decir, necesitas algo, te puedo ayudar, estoy aquí para amarte. Pero a lo mejor esa persona no se merece ser amada, pero Dios sí. Por eso les digo que el por ti Jesús es esa bomba que nos activa. Esta persona no se merece ser amada, pero Dios sí se merece ser amado. Y por amor a Él, porque Él me lo ha mandado, yo tengo que amar a esta persona. Entonces, la consecuencia es que amamos al primero. Siempre damos el primer paso en amar a los demás. Que amamos a todos sin distinción alguna. Que aprendemos a ponernos en los zapatos de los demás, en el lugar del otro. Que aprendemos a perdonar y también con humildad a pedir perdón. Que preferimos ceder antes que romper ante las cosas que no tienen importancia en la vida. Que aprendemos a decirle al otro, aquí estoy, para ayudarte. ¿Qué necesitas? Ven lo maravilloso que es el agradecimiento en nuestra vida, las maravillas que puede hacer en nuestra vida lo importante que es el agradecimiento en nuestra vida. Esto es lo que hace María. María vive con un corazón agradecido, con su mirada puesta en Dios. Y esta mirada, podríamos decir, esta fe, esta gratitud hacia Dios, la hace exclamar, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. ¿Por qué? Porque ha hecho en mí grandes maravillas. Ella reconoce, hace memoria, la memoria del corazón. Es decir, el agradecimiento hace memoria de todas esas cosas que Dios ha hecho en ella. Y dice, gracias Señor, porque has hecho obras grandes en mí. Este amor a Dios, este amor a su Hijo, este amor a Yahvé, la hace estar en comunión con los demás, dando fuerza a los apóstoles, a los discípulos, por ejemplo, en la venida del Espíritu Santo. Esta es María. Por eso, ella no desespera, no se vuelve loca, no grita, no pierde la esperanza, no pierde la fe, cuando presencia aquel horrendo momento del sacrificio de la cruz. Quiero decir, de ver a su Hijo destrozado, con sus carnes desolladas. ¿Por qué María mantiene esa talla espiritual tan alta? Porque su corazón es agradecido, porque su corazón está puesto en Dios, porque un corazón agradecido tiene fe, no pierde el amor, no pierde la esperanza. Y eso la hace que mantenga una elegancia, una altura espiritual inigualable. ¿Ven cuánto tenemos que aprender de nuestra madre? Hasta aquí llegamos en este primer episodio. Síganos. Gracias por sintonizarnos y no olvides que si quieres pertenecer a la gran familia de los franciscanos de María, si quieres aprender a ser agradecido, si quieres recibir material de formación para estar, mejor dicho, para mejorar nuestra relación con Jesús, para conocer más las enseñanzas de la iglesia, puedes escribirnos a este correo que está aquí abajo. Nos vemos hasta la semana que viene. Que Dios te bendiga.